En la voz de Giovanni, un aplauso por favor para él. Muchas gracias. Quisiera dedicar esta canción para todos los dipuntos que vivieron, como dice la canción, a su manera. Pero si no aplauden fuerte, nos va a cantar. ¡Bravo a la muchachos! ¡Bravo! Dicen que el texto de la gente acaba de poder. ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.